¡Let's go! ¡Momentía! ¡No buena! ¡Oh bueno! Suéntenle con ganas, que me llegue al corazón Esta cumbia triste, este hilo de amor Porque este dolor me lleva a la muerte Porque este dolor me lleva a la muerte Venga el agua ardiente, y mujeres que el amor No intercambian por billetes, y no pagan con traición Y que no somos falsas ni crueles Y que no somos falsas ni crueles Suéntenle con ganas, que me llegue al corazón Esta cumbia triste, este hilo de amor Porque este dolor me lleva a la muerte Porque este dolor me lleva a la muerte Venga el agua ardiente, y mujeres que el amor Intercambian por billetes, y no pagan con traición Y que no somos falsas ni crueles 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 Gracias.